Amigos de La Tijera Lucha Libre, la mismísima Sádica, Sádica con la sonrisa, eres la nueva retadora, no hay mucho que decir. Sádica, la diosa de la destrucción, viene por eso y más, imagínense, no sube, nada más me despeñé, no hay mi cabello, pero bueno. Ahí está Sádica, mandas de hecho a una de las gladiadoras en camilla, te desquitas todavía con ella, no hay quien te detengas. Mira, te voy a hacer una cosa, muy bueno las demás, pero más única, si no quieres venir a luchar, vete a una estética, o están consiguiendo aquí, creo que a la vuelta de la esquina hay una panadería, te voy a decir, yo creo que de ayudante de panadera. Bien, Sádica, pues ahí está, ya veremos este duelo titular, como siempre agradecer muchísimo, te quiero tus palabras. Sádica, prepárate, porque voy por ti. Sádica, prepárate, porque voy por ti.